En torno al tema de la macrozona, Patricio, tenemos información de último minuto para que nos puedas complementar un procedimiento. En la Araucanía, un hombre muere después de recibir un disparo de un funcionario de carabineros, después de un intento de atropello por parte de la víctima en un control policial, ¿no? Sí, es un hecho que está en completo desarrollo a esta hora. No tendría relación con episodios de violencia rural, sí en el contexto del estado de excepción que rige en la región de la Araucanía y en el sentido que esto ha permitido que se desarrollen distintos controles en algunas rutas de esa región del país. Es en específico, de acuerdo a la información que se ha entregado hace algún momento de forma preliminar, que se estaban desarrollando controles en Vilcún, en la ruta S31, a la altura de calle Smith, y es en medio de este control que quien conducía uno de estos vehículos habría intentado evadir esta fiscalización que estaban realizando carabineros, habría intentado además atropellar al personal policial, y es ante estos hechos que carabineros, tomando en consideración que estaba en riesgo su integridad física, habían hecho uso de su arma de servicio, disparando a este conductor, quien lamentablemente muere en ese lugar. Ha concurrido el general de la zona para poder entregar antecedentes, para poder ir también aclarando las circunstancias en las que ocurre este hecho, nada más en horas de esta mañana, cercano al mediodía, que ocurre este hecho que está ahora en completo desarrollo. Se están reportando estos antecedentes preliminares ya al Ministerio Público, para que se recabe toda esta información, se puedan encargar las primeras diligencias, poder establecer cómo ocurren estos hechos, ver si esto se ajusta o no a la información que han entregado, lógicamente, carabineros. Deben ser contrastadas estas versiones. Es por eso que va a concurrir, seguramente, un fiscal a ese lugar, donde se van a tener que tomar determinaciones sobre qué equipos, a qué departamentos especializados de la policía se van a encargar los peritajes respectivos y para, en definitiva, poder determinar por parte del Ministerio Público si estos hechos tienen relación tal como han sido descritos por carabineros en esta información preliminar que ha sido entregada, luego que se conoce que esto se habría desarrollado en el contexto de una fiscalización, un control como parte de los distintos controles que se han desarrollado en la región de la Araucanía durante el último tiempo, en el contexto de este estado de excepción. Es en medio de esta situación, entonces, que ocurre este hecho, el cual vamos a estar, por supuesto, entregándoles más detalles una vez que se conozca información ya más consolidada. Solo para cerrar, Patio Humberto, y en relación al estado de excepción, es una medida que va a ser nuevamente evaluada. Mañana podría haber definiciones de parte del Gobierno. Durante esta tarde, debiera ser votada la prórroga en la región de la Araucanía y en las dos provincias del Bío Bío. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra con ello y, además, a este nuevo recurso que se va a presentar, esta nueva medida para poder hacerlo extensivo a la región de los ríos. Sí, en los próximos minutos vamos a ir también, nos vamos a trasladar al Congreso para estar atentos frente a esa renovación eventual del estado de excepción. Muchas gracias, Patricio, por este completo informe. Que estés bien. Gracias.